María Fabiana Acuña María Fabiana Acuña María Fabiana Acuña María Fabiana Acuña Así que están invitados, la gente que quiera ir a hacer una oración o lo que sienta, lo único que no se va a utilizar ningún tipo de cartel, únicamente la presencia y el silencio. Y también quiero invitar a la gente para la misa que se va a realizar el sábado en la Catedral a las 20 horas. Así que el tema de la campaña nacional de las Estrellas Amarillas no es una idea mía, es una campaña nacional que se comenzó en Córdoba con un papá también de la misma, perdió su visa en un siniestro vial. Así que quiero aclarar eso, que no es una idea mía, sino que es una campaña nacional. Que en cada lugar donde hay un hecho, un siniestro vial, donde muere una persona, como homenaje o no sé cómo quieran interpretarlo, para que la gente presta atención de que cuando pasa por esa estrella amarilla o por ese lugar y vea esa estrella, sepa que ahí ocurrió un siniestro vial y que murió gente. Fabiana, te pregunto, aprovechando en este momento, estuviste en Buenos Aires hace poquito, estos días atrás, y estuviste reunida con las madres de Lolorna, no sé si querés comentarme algo al respecto. Sí, la semana pasada me fui porque tuve el contacto de una de las madres que por ella pasaron el caso del Ministerio de Justicia y ahora, hace como dos meses, cuando pasó, a la semana de lo que pasó con Joaquín, el Ministerio de Justicia tomó el caso por intermedio de estas mamás y bueno, ahora pude ir para concretar una reunión. Y por suerte me recibieron, porque no es que reciben así sin un turno previo, yo les mandé la foto de Joaquín y quedaron totalmente emocionados. Y bueno, me recibieron, entregué copias del expediente en la asociación esta, en una asociación civil que se llama Madres del Dolor, que trabaja mucho en temas de tránsito. Y tienen conocimiento y no pueden creer todavía cómo está la carátula del caso. Pero es una asociación que asesora a las víctimas, que acompaña a las víctimas y sigue todo el proceso judicial de las víctimas. Lo mismo que la parte del Ministerio de Justicia de la Nación, que es el caso de Joaquín, entró en un programa que se llama Lucha contra la Impunidad. Así que controla todo lo que se hace acá. Mi objetivo es el cambio de carátula, porque el caso de Joaquín era un caso totalmente evitable. Si hubiese habido señalizaciones, si hubiese habido inspectores, si hubiese habido un montón de cosas, esto no iba a pasar. Y bueno, así como este caso, la verdad que voy a luchar con todo mi esfuerzo para que la que atropelló tenga un juicio, como corresponde, se le condene con la máxima pena. Y los funcionarios que tenían la responsabilidad de estar ahí, y en esto quiero ser clara, yo hago responsable a Mariano Garay y a Rito Hernández como director de tránsito. Porque todas las cosas que hicieron, que dejaron hacer, porque ahí, en todos los lugares que fui, hay un cartel escolar, hay reductores de velocidad, y hay muchas cosas que son necesarias al momento que estamos viviendo, que la gente necesita más control. Y a dos meses de lo que pasó con Joaquín, todavía no pusieron el cartel de escolar a los alrededores de la escuela normal. Así que por estos y tantos otros motivos, los máximos responsables de lo que pasó con Joaquín, el funcionario, es el intendente Mariano Garay y a Rito Hernández. Bueno Fabián, te agradezco estos minutos que nos viste para nuestro portal. Si Dios quiere, vamos a estar ahí el sábado acompañándote. Y no sé si quedó algo por agregar. Sí, quiero... voy a agregar que, así como el caso está en la asociación de Madre del Dolor, en la parte del programa de lucha contra la impugnidad, el caso de José Joaquín, también estoy trabajando con gente especializada, con muchos años de experiencia sobre el tema del tránsito, y que no estoy sola, que las cosas que están haciendo judicialmente, que no me están otorgando, hacen al hecho de la cuestión. Y estoy asesorada por gente especializada en el tema, sobre todo en el tema de las pericias. Así que, si yo tengo que hacer, denunciar al fiscal por no hacer lo que tiene que hacer, y lo voy a hacer, que no quepa la menor duda, porque yo ya perdí todo. Ya lo tengo, hijo, ya me está guiando del celo, y seguro que si se actuó mal, y lo lamento, van a tener que pagar con las consecuencias. Y bueno, eso nada más. Gracias, Madre.